¡Vale! 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 Bienvenidos, bienvenidas telespectadores de Barça TV. Está a punto de empezar el partido entre el Infantil B del Barça contra la Escuela San Pedro-San Pablo. Y ahora mismo empezó este partido de la jornada 12 del grupo 1 preferente infantil. Es algo para Sama Nomoco. Ojo ahí, Sama dentro del área, el pase, el corto, el tiro. ¡Fuera! Antonio Fernández, el pichichi del Infantil, acaba de tener la primera gran oportunidad del partido para el Infantil B. Buen pase de Sama Nomoco. Y después, dentro del área del FC Barcelona. Ahí va el centro, muy bombeado, Luce Maduro y el gol. Bueno, pues se adelantó la Escuela San Pedro-San Pablo. Gol en esta falta lateral. Gol, diría que de Gerard Carvasse. Pero hay un poco de... ¿Quiénes ha sido el autor de ese gol? Veremos. Pues no sé si es en propia. A ver si lo podemos ver en esta repetición. O incluso creo que es el dorsal. Veremos si nos tienen preparada alguna jugada de estrategia. Ojo y el pase en corto en centro al segundo palo. Casi llega a Gerard. El balón en dentro del área, la chilena de Sama. Y finalmente la pudo rotar. Casi llega a primera instancia Gerard. Y la chilena de Sama Nomoco. Que creo que... Raúl Chirvelles. Ojo y el ataque por banda izquierda. Es Robert Rofes. El tiro y el gol. ¡Qué golazo de Robert Rofes! Lo decíamos. El máximo goleador de la Escuela San Pedro-San Pablo esta temporada con cuatro goles. Y que acaba un auténtico golazo. El pichichi del equipo tarraconense en este disparo. Fortísimo, con pierna izquierda. Imparable para Gerard Salah. Un auténtico golazo de Robert Rofes. Pues se le pone aún el partido más complicado al Infantilbe del Barça. Es Raúl Chirvelles. Para Guille. Puede chutar. ¡Guille! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Guille. Que le dicen sus compañeros que hay que seguir jugando. Que hay que empatar ese partido. ¡Qué auténtico golazo! ¡Qué trallazo! ¡Qué tiro potentísimo desde la frontal del área! ¡Qué auténtico misil! El de Guille Fernández. Su tercer gol de la temporada. El 10 a Zobrana. Golazo de Guille. El 9 del equipo tarraconense. Apertura. Banda derecha. Ahora Víctor Gil. El centro dentro del área. ¡Y el gol! El gol de Robert Rofes. Otra vez marcó el jugador visitante. Robert Rofes que marca su sexto gol de la temporada. Muy inteligente. No se entendieron Gerard Fragoso y Gerard Sala. Y vino por detrás el más inteligente de todos. Robert Rofes que marcó el 1 a 3. Es muy inteligente el delantero visitante. Que no se han entendido Gerard Fragoso y Gerard Sala. Y hay el 1 a 3. Falta lateral para el Barça. Guille la colgará. La cuelga dentro del área. El remate de Madhú. Luis puede bloquear Rubén Roldán. Para Madhú. El envío en largo perfectísimo para Sama. El control dentro del área de Sama. Puede tirar. Rubén Roldán. Al suelo se tiró. Estamos a punto de llegar. Al final de la primera parte. Cuando vemos la acción. El 1 contra 1 de Sama. La pared con Guille. Gerard. Apertura. Banda izquierda para Sama. Dobla por banda. Rauchis Véllez. El tiro de Sama. Y con un poco de dificultad. Pero paró Rubén Roldán. Y el balón de la pequeña. Pudo llegar un defensor visitante. Para rechazarlo. Para enviarlo directamente. Fuera. Para Toni. Jean Paul. El lateral derecho. Haciendo funciones de extremo prácticamente. Ahora es Alex Cantarell. Tiró al travesaño. El rechace. No puede rematar. El jugador del Barça. No puede rematar. Que era Raúl Chirvelles. Muy buena la acción. El disparo de Alex Cantarell. Y venía Albert Vicent. Es Madhú. El pase buenísimo. Para Pedro y Rodríguez. Dentro del área. Pedro. Al palo. El disparo. Pudo desviar el portero. Y después el balón. Bloco. El portero visitante. Qué gran oportunidad la que acaba de tener. Qué doble gran oportunidad la que acaba de tener. Esférico para el infantil Vez. Guille. En la zona de tres cuartos. Guille. La jugada individual. El pase hacia la izquierda para Juan Pablo Galbarro. La acción de Juan Pablo. Entra dentro de la área de Juan Pablo. Puede sacar el centro de Juan Pablo. El centro. El chute. El gol. El gol de Samanomoco. Ojo ahí. La lucha por ese balón. Quiere cogerlo Samanomoco. No deja el jugador visitante que lo coja. El equipo visitante que quiere arañar segundos. Pero grandiosa la jugada de Juan Pablo Galbarro. Y el remate de Samanomoco. Que es gol. Es su cuarto gol. Del delantero del Barça de Samanomoco. Pero el esférico sigue en posición para la Barça. Samanomoco. El volador. El que acaba de marcar el 2 a 3. Samanomoco. La jugada individual de Sama. Gol, 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 gol. Gol de Toni. Gol del Infantil B. Empate a 3 en el marcador. Viendo un partido muy acertado. Pero lleva el gol en la sangre. Lleva el gol en las venas. Y Toni Fernández Casino. El pichichi del Infantil B. Esta temporada. Marca su quinto gol de la campaña 2020-2021. Empate al Infantil B. 3 a 3 en el marcador. Y queda mucho partido. Los jugadores culés. Que quieren ganar. Quieren sumar los tres puntos. Quieren ponerse como líderes de la liga. El 9 de la escuela de San Pedro-San Pablo. Sidney. El recorte de Sidney. Ojo ahí con un Sidney. La jugada individual de Sidney. Gol, 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 gol. Qué golazo de Sidney. Qué jugada. Partiendo desde el extremo izquierdo. Se va de uno, de dos, de tres. De los que hagan falta. Y el tiro con el interior. Exquisito colocado. Al fondo de la red. 4 a 3 para el Barça. Lo celebra el banquillo. Porque acaban de hacer la machada. Acaban de culminar la remontada. Este 4 a 3, Fantil B. Ojo ahí. El ataque del Barça. Alex Cantarey. Para Sidney. El goleador que acaba de marcar. El 4 a 3 para el Barça. Sidney. El centro dentro del área. La controla Alex Cantarey. El tiro y el gol. El gol, 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 gol. Gol de Alex Cantarey. 3 para el Barça. Sidney que está haciendo un puñal por la banda izquierda. El control con el pecho. Y el remate de Alex Cantarey. Imparable. El gol. El quinto gol. Había marcado uno contra la Fundación Fútbol Base Reus. Y otro. Ya lo ha revolucionado. Le ha servido para poder remontar de forma espectacular el encuentro. Pero ahora tiene que evitar que la Escuela San Pedro-San Pablo pueda hacer el gol que recorte la distancia del marcador. Pero quiere poner aún más ventaja a Jean Paul Viveros con este gol. El sexto del Barça. Que ahora y así esto todo parece indicar que el infantil B se llevará con este gol de Jean Paul Viveros. La jugada por banda derecha exquisita de Sámano Moco. El centro dentro del área, el corazón del área. Y Jean Paul Viveros aprovecha ese balón muerto para enviarlo al fondo de la red. La celebración de Jean Paul Viveros. El sexto gol del Barça. En esta segunda mitad ha habido un dominador claro y absoluto. Ha habido del infantil B por seis goles a tres. Espectacular. Segunda mitad del equipo entrenado por Albert Puig. Que con esta victoria acabará la jornada O-12 de grupo uno de preferente infantil como líder. Y que hemos visto este encuentro en directo. Como no, por Barça TV ha sido un placer contaros este partido.